Google ha lanzado este martes su nueva plataforma de videojuegos, Stadia, que está disponible en 14 países, entre ellos España, y permite jugar sin la necesidad de utilizar consola en todas las plataformas, así como transferir la sesión de juego de un dispositivo a otro de manera automática. Google Stadia es la primera plataforma de streaming de videojuegos de Google e incluye 22 juegos en su lanzamiento, entre ellos Gili Destiny 2 The Collection. La principal característica de esta plataforma es que el juego se reproduce a través de la nube desde los centros de datos de Google y permite utilizar diferentes dispositivos físicos para jugar. En el caso de que se juegue en la pantalla de un televisor es necesario utilizar un dispositivo Chromecast Ultra. En el ordenador se puede acceder a este servicio a través del navegador Google Chrome y en el caso de los dispositivos móviles y tablets tiene que ser a través de la aplicación Google Stadia. Esta plataforma está disponible en diferentes tipos de suscripción con distintos precios y a partir de 2020 Google lanzará una nueva opción de acceso a la plataforma, denominada Stadia Base, que tendrá carácter gratuito y para la que no será necesaria la suscripción ya que se basará en la adquisición de juegos a la carta. Google Stadia ya está disponible para Android, iOS, Windows y Mac, pero en el caso de dispositivos móviles solo se encuentra disponible para las familias Google Pixel 2, Pixel 3 y Pixel 4.